Y se fueron los participantes de la novena competencia en Kinelan. Retrasa Bartulia y Surface to Earth. Se quedan entre los últimos. Viene a buscar la punta Mac-Man. En la parte de afuera se le está colocando Badon Rush. En el tercer puesto viene movilizándose como Rebino Omoide. En el cuarto se ha quedado el ejemplar número 2, Elos Starget. Y más atrás vienen encabezando al grupo un poquito retirados. El número 5, Parchment Parry. En la parte de afuera viene el 7, Ben Franklin. Recta de enfrente en Kinelan. Pasaron en 23-2 el primer cuarto de milla de Badon Rush. El 10 señala el camino. Segundo lugar con Morebino Omoide. En el tercero, Mac-Man. En la cuarta posición lo está haciendo el ejemplar el Luce Starget. Más atrás se ha colocado Parchment Parry con Ben Franklin. Luego viene movilizándose afuera Surface to Earth. Se quedan en los últimos lugares Creative Minister y se quedó lejos en el último, el 9, Bartulia. La media milla, 47 segundos y tres quintos. Sigue adelante el 10, Badon Rush. Acecha por fuera con Morebino Omoide. En el tercero sigue Mac-Man. Desde la cuarta posición el que busca acercarse por la parte exterior de la pista es el ejemplar Luce Starget desde el fondo. Viene con buen avance Creative Minister. 1-12-2 en los seis Fairlands. Y la lucha es fuerte por la primera posición. Trata de sostenerse Badon Rush cuando ingresan a la recta decisiva. Ya afuera desplazó para tomar la punta el ejemplar con Morebino Omoide. Saca ventaja el 12. Surface to Earth. Surface to Earth se escapa. Viene para el segundo Mac-Man, el 12. Está adelante Surface to Earth y liquidó la carrera. El segundo lugar es para Mac-Man. En el tercero Creative Minister. Cuarto apareados. Arriban Badon Rush y Parson Party. Ahí está el ganador, el 12, con Fernando Jara. Surface to Earth. Muchas gracias. Fíjalo Ball Mini. ¡Gracias! Tanto hora queasiona más Cathedral Morte.